Buen día, muchas gracias por la oportunidad que su canal nos da para podernos dirigir a esta digna sociedad mazateca. Estamos celebrando nuestras bodas de esmeralda, 55 años de labor docente, y dentro de nuestras actividades tenemos el 28 de septiembre un festival gastronómico, que se trata de que los grados se reparten en un país, cada quien lo ornamenta de acuerdo al país que le haya tocado, presenta un plato de comida, un postre y una bebida del país que le haya tocado que representar. Luego tenemos la elección, que esta va a ser el 30 de septiembre en las instalaciones de acá del colegio, a partir de las 14.30 horas. Luego tenemos un baile de aniversario que va a ser acá en el colegio con un grupo invitado, y cerramos con el 7 de octubre, que es el mero día de la Virgen del Rosario, con una solemne procesión, invitamos a todos los grupos católicos para que puedan presentarse al colegio y participar en la procesión con algún turno, llevando en hombros a la Santísima Virgen del Rosario. Asimismo, ese día también inauguramos la avenida que por gestiones de, con la municipalidad actual, nos permitieron que llevara el nombre de nuestra fundadora, de ahora en adelante ya no será segunda avenida, sino será avenida Berta Sardá. Y cerramos el 8 con un baile de gala en las instalaciones del Club Social Mazateco, a partir de las 7.30 de la noche. Invitamos a los exalumnos para que nos visiten para adquirir su entrada, tiene un valor de 80 quetzales, y esto tiene derecho cada persona a una pequeña cena. Y si se junta un grupito de promoción, que nos avisaran para poderles apartar una mesa y que puedan compartir y disfrutar esa noche. Pues nuevamente agradecerles, agradecerles también a todos los padres de familia que han confiado en el establecimiento y que siguen confiando en él para la formación de sus hijos y esperando que puedan participar en las actividades, mayor información la pueden adquirir a través de los teléfonos de dirección para poderles proporcionar la misma. ¿Cuál es el número de teléfono? 5-407-2640 y el 787-21-092. O en la página del correo también pueden visitarnos en Facebook y en Twitter para que nosotros ahí tenemos la información y puedan ellos abocarse a las mismas páginas.